Yeah, 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 yo no te soporto. Tú naciste casualmente después de un aborto. El problema del chopi es que si no le dan un minuto, su nivel va en progreso y dos loops se te quedan cortos. Entonces, ¿qué me cuentas? Y aquí es el problema. Te parto, toyaco, sueno en cada teorema. Yo practico esgrima, te parto encima de tarimas. No puedes hacer nada si no sigues los temas. Yo, yo, ¿para qué me partes tú encima de tarimas? Aún te quedan 16 años de seguir fluyendo como lo hago yo, así que pilla mi rima. ¿Tú te crees que con dos loops no me vas a follar? Tú no eres el jaique, así que también el jaime te lo explica cuando bajes de esta puta tarima. ¿Qué cojones vienes contándome? Te voy a subir hasta la cima. ¿Qué cojones quieres hacer? Aprende a fluir y luego te meto en esta doctrina. ¿Cómo cojones lo haces contra mí? Sigo siendo el chopi, te elimina. Niñatos de mierda, los mando aquí patada y a la salida. Traigo barrafada, no vale pa' nada. Sabes que yo vengo, traigo la clavada. Grapear tan rápido al final no vale para nada. No puedes decir nada, hermano, yo vengo y te doy pa'l pelo. No pasa nada si al final en ingenio te quedas en cero. No puedes decir nada, nada, si yo aquí ya desespero. Te voy a matar, te voy a destrozar y mi nombre, me presento, soy el Valero. ¿En verdad sabes que mi rap ya te derriba? Es el Valero, es el título de Tu cara en mi corrida. Tu cara en mi corrida, mi corrida, tu cara como cojones. ¿Quieres hacerlo? ¿Tú quieres pararme? ¿Quieres imitarla? ¿Qué cojones ha pasado con el corte? Pero te lo puedo hacer. Este es mi deporte, este es mi oficio, esto es algo que no conoces. ¿Qué cojones quieres meterte dentro del rap? Te lo explico. El rap es hablar a la gente y explicarles algo con sentido. Yo te estoy contando cosas movidas guapas, siempre lo hago y he fluido. Te voy a meter una patada y Valero va a quedar derruido. Va a quedar derruido. Yo vengo y te reviento. Cuando me quieras rapear, encuéntrate el talento. No puedes decir nada si yo te voy a reventar. Tú intentas hacer la base buscando la caja y resulta que no la encuentro. No puedes decir nada si en el rap yo te reviento. Me quieres ganar, yo trago calidad, no sabes ni llevar el tempo. Así declaro, hermano, si yo vengo y mi rima ya te resquebraja. Tú me ganarás cuando encontres a esclavarla en la caja. Sí, sí. Estoy harto de ver a chavales que siempre están tirando de ingenio. Se creen que se van a llevar el premio y no pueden hacerlo como lo hago yo. Porque yo me siento un genio haciendo esto. Yo fluyo mejor que tú y te lo demuestro. ¿Estás haciendo? ¿Quieres compararte? ¿Quieres hacer arte? ¿Quieres hablar de rap? Mejor tendrás que raparte. ¿Estás contándome historias? Lo siento, chiquillo. Yo he fluido diez mil veces mejor que tú. Vete al banquillo. Yes. Jurado, jurado, jurado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aparte de un piti en la dilatación. Bien. Tres, dos, uno. Chopi se lo lleva. ¡Giii!